Así de claro fue el director regional del Ministerio de Salud. En medio de la pandemia del COVID-19 también se libra una batalla contra el dengue en toda la región brunca. Corredores, 126 casos. Pérez Celedón, 113 casos. Golfito, 20 casos. 6 en Cotobrús, 3 en Buenos Aires y 2 en Osa. Pérez y el resto de la región, tenemos 270 casos confirmados a la semana epidemiológica 18, que son semanas en las que nosotros vamos contando, la semana y el año, tenemos 270 casos. De esos, pues 113 de los casos son de Pérez Celedón, ¿verdad? Y el cantón donde más casos estamos reportando es en Corredores, que son 127 casos. 270 casos de dengue en la región. Hay ciertas características que tiene Pérez Celedón y Corredores que propician que estén con los números más altos tras 18 semanas. Los lugares donde están saliendo los casos son lugares que son muy urbanos, ¿verdad? Entonces, pues tenemos gran concentración de casas, de personas y hemos estado encontrando, pues, que la gente no nos está colaborando con eliminar los criaderos en sus hogares. Lo otro es que hay una alta movilidad entre los grupos de población y eso en un lugar de trabajo. Una persona hoy visita a un familiar y si tenemos la presencia del vector, pues, es lo que nos ha estado ocurriendo, ¿verdad? En Pérez Celedón, por ejemplo, nos saltan los casos de un primer brote que logramos controlar, por decirlo así, ¿verdad? Se fumigó, se hicieron los barridos, se realizó la misma comunidad, un trabajo de eliminación de criaderos, pero después las personas salieron, visitaron lugares donde también había presencia de mosquitos y en esos lugares es donde ahora tenemos transmisión. Uno de los puntos de los más críticos en Pérez Celedón fue Lomas de Cocorí. En Lomas se hizo un trabajo muy seductivo, agradecerle a toda la gente de Lomas de Cocorí porque ellos colaboraron mucho en la eliminación de los criaderos del lugar y ahora estamos, pues, controlando ese brote que tuvimos ahí. Y es que toda la atención que se roba el COVID-19 provoca que las personas bajen la guardia en otras situaciones que también son de riesgo, como es el dengue. Sí, sí, se descuida el dengue, se descuida el zika, se descuidan las enfermedades estacionarias, ¿verdad? Entonces hay que aprovechar para decirle a la gente que por favor nos colaboren con la eliminación de los criaderos para evitar que siga la propagación del dengue en la región y en Pérez Celedón, corredores, que son los más afectados. En el ministerio son claros que ellos trabajan en la divulgación para que las personas prevengan los criaderos, pero también tienen la complicación del distanciamiento social por la situación del coronavirus. Bueno, el tema este de la divulgación se mantiene igual. Lo que sí es poco difícil es el tema del distanciamiento social cuando hacemos las visitas por la parte de COVID, ¿verdad? Entonces se han variado un poco las estrategias y lo que estamos buscando es llamar a la población a que cada uno se haga responsable de su casa, de sus aceras, de sus jardines, para evitar esos criaderos que nos colaboren con el vecino, cada uno manteniendo ese distanciamiento social que por el tema de COVID tenemos que mantener. Y es que las recomendaciones en la lucha contra el dengue ya todo el mundo las conoce. Tenemos que eliminar todos aquellos criaderos que son recipientes donde se almacena el agua, revisar las maceteras, revisar las llantas, revisar los plásticos negros de las casas, revisar los respiraderos de los tanques sépticos, revisar las alcantarillas que pasan al frente de la casa o la alcantarilla para pasar el carro por encima de la acera. En todos estos lugares se almacena agua y ahí es donde estamos teniendo los huevecillos que son los que hacen que el mosquito se reproduzca. Lo que se vive en este momento con el dengue se asemeja a lo que pasó en 2016 cuando se produjo un brote importante.